Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se realiza la ceremonia de presentación de la novela Los Dioses Caídos. Cuy autor es el señor Eduardo Montaigne Landazuri, y a quien vamos a en su momento hacer la presentación respectiva. Contamos en esta ceremonia con la presencia del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. A quien, de manera de saludo, le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Nos honra con su presencia el señor Eduardo Montaigne Landazuri, psicoanalista y autor de la novela Los Dioses Caídos. Saludamos la presencia del señor Alonso Cueto Caballero, escritor. El aplauso para él. Nos acompaña también en esta ceremonia el señor Santiago Pedraglio, sociólogo y periodista. Familiares de don Eduardo Montaigne, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, las palabras del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Bienvenido a este salón de actos tan importante para nosotros y para ti como vecino notable y miraflorino comprometido. Lo mismo a Alonso y a Santiago y a todos los que nos acompañan. Lo que queremos es que esta sea una noche cálida, una noche donde ustedes disfruten una presentación de una novela que es muy especial. Soy testigo de excepción de cómo se ha venido trabajando esta novela, pero no voy a ser yo quien los presente, ni mucho menos simplemente voy a darles las palabras de bienvenida. El municipio de Miraflores ha tomado una decisión hace algún tiempo de promover lo que es la literatura. De hecho, hace pocos días atrás, Alonso presentaba una novela muy exitosa, acá mismo, y que fue la novela más vendida durante la Feria del Libro. Hoy nos toca que otro vecino notable, al igual que lo es Alonso, presente una novela trabajada con muchísimo cariño, y presentada desde la Municipalidad de Miraflores. Bienvenidos, y que este sea el inicio de un transcurrir literario muy profundo, que de repente te va a hacer la competencia al psicoanálisis. Tengo las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. En representación de Borrador Editores, se va a dirigir a todos los presentes el señor Luis Zúñiga. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Me toca en este momento saludar a el último autor de nuestro catálogo, Eduardo Montañe, y a los distinguidos presentadores que tenemos esta noche, que en verdad son presentadores de lujo, que Borrador Editores también agradece por su presencia. Para tratar de resumir el proceso editorial de un libro como el de Eduardo, quizás tendría que contar un poco brevemente lo que viene haciendo Borrador Editores en los últimos siete años de existencia que tenemos como editorial. Lo que a nosotros nos fascina de los manuscritos que encontramos una vez al año, dos veces al año, como es el caso de Eduardo, es esta construcción psicológica de los personajes en las que vemos que el autor ha puesto no solamente su experiencia de vida, sino también un estudio de una psicología de los personajes, un armado de una trama, una posición con respecto a lo que es el narrador y su contexto histórico, una especie de perspectiva de los hechos que va más allá del lector habitual y del autor habitual. Aparte de eso, nos encontramos con un doble reto frente a un manuscrito como el de Eduardo, que es no solo la mirada de un escritor, que si bien en su primer libro ya tiene esa mirada profesional de aquel escritor que arma una cosmovisión, sino también tenemos la lectura de un psicoanalista, que para nosotros como editores nos hizo mucho más rica la lectura. Sobre el resultado final van a hablar ya los presentadores, pero en este momento como editor lo único que puedo decir es que, bueno Eduardo, gracias por haber confiado tu obra a Borrador Editores, gracias por confiar en nuestro trabajo, y nosotros estamos también muy orgullosos de que seas parte de nuestro catálogo, un catálogo que en el transcurso de los años ha venido siendo parte de ferias internacionales como la Feria de Guadalajara, la Feria de Frankfurt y las Ferias Internacionales de Lima. Ante ustedes me resta decir que la obra de Eduardo es un libro que los va a transportar a diversas partes de la historia, no solo del Perú, sino de Chile, de Latinoamérica, pero también los va a llevar más allá de la historia, los va a llevar a un conflicto de un personaje, en este caso Daniel Márquez, que va a transitar ante estos dioses caídos que vienen a ser la literatura, la religión, la política, la filosofía, la teología y sus propias armas con las que tiene que enfrentar a estos dioses, poniéndolos también ante la perspectiva de un super yo, de alguien que busca armar todos esos caminos en uno solo, que es lo que busca el personaje y lo que creemos que el autor ha logrado con gran maestría literaria. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ha sido la participación del señor Luis Zúñiga en representación de Borrador Editores. A continuación las palabras del sociólogo y periodista don Santiago Pedraglio. El aplauso para él. Bueno, buenas noches, muchas gracias Eduardo por haberme invitado a presentar tu libro. Bueno, yo conozco a Eduardo, nos conocemos desde el colegio, hemos estado juntos en la Inmaculada, desde primaria. Fuimos compañeros de aula y nos hicimos muy amigos durante el viaje de promoción al Cusco, en quinto y media. Fue una, algo, por lo menos para mí, digamos, fue una amistad tardía en términos de relación. Nos recuerdo muy bien sentados ambos en la caseta de un camión recorriendo el Valle Sagrado, camino de Bataitambo. Creo que ahí se estableció un vínculo que no habíamos tenido antes, a pesar de los años que habíamos pasado juntos. Eduardo era muy estudioso, era más estudioso que yo, pausado y muy reflexivo. A mí no me iba mal en cuanto a notas, pero era más futbolero y callejero, para decirlo de manera más o menos sintética. Hace unos años, después de mucho tiempo sin vernos y sin conversar, nos tomamos un café en Miraflores. En un café no muy lejos de aquí. Nos contamos detalles sobre nuestras respectivas militancias y también nuestras respectivas vidas. La suya, la religiosa, la mía, la política. Así conversando descubrimos cuántos puntos de contacto tenían la una y la otra. Y cuánto el colegio y nuestras experiencias de vida nos habían hecho creer que la vida merece ser vivida sólo si se hacen, entre comillas, grandes cosas. Por lo menos es así como nosotros lo vivimos durante un tiempo. Creo además que es uno de los leitmotiv de su novela. Es inevitable que mi lectura de los dioses caídos se vincule con nuestro pasado escolar juvenil y con esa conversación que tuvimos hace unos años aquí en ese café de Miraflores, que se transformó ese día en una especie de balance y síntesis. Es probable también que por esa razón estoy hoy aquí. Creo que los dioses caídos es una presentación, entre comillas, de época, de un sector de la juventud, no de toda, por supuesto, de un sector de la juventud de los 60 y de los 70, que queríamos cambiar el mundo de manera radical, ya sea a través de la política o del ejercicio militante de la fe religiosa. No es gratuito que Daniel, el protagonista, el protagonista central, oscile entre uno y otro ámbito y apasionamiento. Hay etapas de su vida en que Daniel es atraído por la política y otras en las que es atraído fuertemente por lo religioso. Diría que lo habían preparado para eso y que él mismo, por lo que le tocó vivir, estaba predispuesto para hacer, entre comillas, grandes cosas y no quedarse, entre comillas, en las nimiedades de la vida cotidiana. ¿Qué surge en esta intersección marcada por nuestras particulares experiencias familiares y la formación voluntarista que recibimos durante nuestra formación escolar? Algo así como que bastaba voluntad o con voluntad podíamos hacer todo o casi todo. En nuestro caso, diría que surgió la búsqueda persistente de un mito que diera certidumbres suficientes para enfrentar esos grandes propósitos de cambio. Eduardo y yo mismo, como parte de esa generación, vivimos búsquedas, aprendizajes y desengaños similares, sin duda, marcados también por el signo de los tiempos. Los dioses caídos posee algo de novela histórica y generacional, pero presenta también disyuntivas plenamente actuales, porque el joven Daniel, el que ustedes van a encontrar como protagonista central cuando lean la novela y sus amigos y amigas universitarias, reunidos en búsqueda de esos absolutos, hoy renacen, o mejor dicho, no dejan de renacer cada cierto tiempo. El sentimiento que traslucen algunos personajes centrales de los dioses caídos, como Daniel, pero también el serrano, o Blas, hambriento por una solución rápida de los problemas del país, o incluso la francesa Geraldine, esposa del psicoanalista chileno, porque es un personaje central, un psicoanalista, aquí que psicoanaliza además a Daniel, y aquí me permite un paréntesis, porque no deja de llamar la atención que Cristian, el psicoanalista, una especie de alter ego de Daniel, creo que el autor juega con ambos personajes, con el psicoanalista Cristian y con el personaje central Daniel, sea chileno, lo que expresa al mismo tiempo esa especie de atracción y confrontación permanente que existe entre estos dos países. Entonces, todos ellos decía, e incluso Javier Heró, amigo de Daniel en la ficción, transmiten una tensión entre el nilismo, porque eso es, creo yo, lo que había detrás, o la sensación de vacío, de un vacío interno profundo que había que llenar, y la búsqueda del sentido de la vida, encarada unas veces de manera creadora, vía la literatura, como lo hizo Javier Heró, por ejemplo, y otras mediante la asunción de decisiones y conductas extremas, que también el propio Javier Heró las tomó en su momento. La novela bucea en los entornos familiares, en los monólogos interiores, en los vínculos de Daniel con sus parejas, y se sumerge así en el itinerario que les toca vivir y a veces sufrir a sus personajes para crear a sus dioses, y después para cuestionarlos, ponerlos en duda, volverlos a crear, y finalmente para valorar la importancia de lo personal, de la cotidianidad, y del aprecio por la vida tal como es. Pienso, como dice el italiano Claudio Magris, es escritor al que yo tengo una especial, por él una especial predilección, que utopía y desencanto, que son aparentemente una contradicción, dice Magris, que utopía y desencanto, antes de contraponerse, tienen que sostenerse y corregirse, recíprocamente, el final de las utopías totalitarias, solo es libertario, si viene acompañado de la conciencia, de que la redención, prometida y echada a perder, por esas utopías, tiene que buscarse con mayor paciencia, y modestia, o como dice Daniel, nuestro amigo de los dioses caídos, refiriéndose a los personajes, de Julio Ramón Ribeiro, no se trata de buscarle, un sentido a la vida, sino de vivirla, en su cruda sencillez, y banalidad, los dioses caídos, no es una historia maniquea, no se trata, de que quienes buscan los absolutos, son malos, entre comillas, que carecen de dudas, e incertidumbres, además Eduardo, se preocupa por presentar, a tres sacerdotes, Sergio, tío del psicoanalista, chileno, el padre Tomás Rivera, un jesuita, aquí de Miraflores, de Lima, de Fátima, e Hipólito, un cura, del Valle del Mantaro, de Zapayanga, que tienen una humanidad, que no es anulada, por sus convicciones, porque saben, vivirlas con tolerancia, y reconociendo, el valor de los otros, los personajes de Eduardo, no son solo ricos, en contradicciones, sino que sus contradicciones, aparecen incluso, en sus momentos, de mayor convicción, además, todos cambian permanentemente, ninguno está fijado, en el tiempo, en diez años, Daniel, el personaje central, pasa por las más diversas experiencias, y también convicciones, creo, que la idea, de que las personas, son en esencia, tal o cual cosa, es parte, de lo que los dioses caídos, intenta cuestionar, de alguna manera, ante la idea, de que la revolución, es decisión y voluntad, y de que es una forma, no solo de cambiar el país, sino de superar la mediocridad, como dice uno de los personajes del libro, y por otro lado, ante la idea, que como reza la instrucción, de San Ignacio de Loyola, es necesario, que todos sepamos, y todos digamos lo mismo, Eduardo nos insinúa, que el diálogo entre las personas, por más apremiadas, y angustiadas que estén, el arte, el amor, y el sexo, y finalmente, el psicoanálisis, como modalidad rigurosa, de indagación, en el inconsciente, son diversos caminos, para domesticar, a los dioses insaciables, que lo demandan, todo de uno. Gracias. Ha sido la participación, del señor Santiago Pedraglio, sociólogo y periodista, en la presentación de la novela, Los dioses caídos. A continuación, también tendremos los comentarios, del señor Alonso Cueto, escritor. El aplauso para él. Muchas gracias a todos, y en especial a Eduardo, por la ocasión de hablar, de los dioses caídos, y a Jorge, nuestro anfitrión, tan generoso como siempre, lo mismo Santiago, con el que nos hemos visto, muchas veces. Si yo tuviera que definir esta novela, diría que es una novela de aprendizaje, es la historia de cómo una serie de personajes, se enfrentan a la vida, con una serie de ilusiones, con una serie de convicciones, con una fe, y van descubriendo, poco a poco, cómo la realidad, banal, cruda, trivial, adversa, va minando esa fe, va erosionando esa fe, y va imponiendo sus condiciones. Y entonces, yo creo que ese es el gran tema, de este libro, y es el gran tema de los años, de los que este libro habla, porque es un libro que ocurre a lo largo de varias décadas, coge la época de los años 50 y 60, que son épocas de gran fe, de gran ilusión, es la época de las utopías, efectivamente, y examina cómo es que este mundo, se va chocando contra una serie de decepciones y desilusiones. Es interesante, me parece que el libro empieza, hablando de una embarcación, hablando de un barco que se llama El Verdi, y que termina también en un barco, y en cierto modo, esto me hace pensar que la vida, para esos personajes, y para Eduardo, y para muchos de nosotros, no es un camino en tierra firme, que siempre es un camino en el agua, en el mundo de lo incierto, de lo maleable, de lo que se escapa de las manos, y que, por el que vamos avanzando a tientas. una serie de episodios va puntuando a estos personajes, en especial al protagonista que es Daniel, está evidentemente, en las luchas revolucionarias de los años 60, está el golpe de estado del 3 de octubre del año 68, está mayo del 68, está la revolución de los partidarios de Allende, la lucha contra Pinochet, están todos estos temas que son telones de fondo de estos personajes que son extremadamente ilusos y confiados, y aquí en especial hay un personaje que a mí me impresionó mucho, que es el ejemplo máximo de ilusión y de fe, que es el personaje de Geraldine, de la francesa que es un personaje que realmente recomiendo de modo efusivo en este relato, y de cómo es que Christian la busca, de alguna manera la búsqueda de Christian a Geraldine, el tratar de entender a Geraldine, Christian tiene dudas, Geraldine no tiene dudas, Geraldine se entrega de frente a las causas, y en cierto sentido lo que están haciendo estos personajes a lo largo de toda la novela, Daniel con su madre, Daniel con su padre, Daniel con sus hermanas, Christian, Geraldine, y todos los que aparecen es intentando comunicarse, quieren hablar, quieren entenderse, quieren saber quién es el otro y quiénes son ellos mismos, y creo que esto es un asunto que tiene esencialmente que ver con la literatura y con el psicoanálisis también, bueno, comunicarse a ver quiénes somos y podemos descubrir quiénes somos y quiénes son los otros en estas sesiones, en cierto sentido escribir novelas, escribir historias, es algo parecido a entrar en el salón de un analista, es contar historias sobre uno, lo que pasa es que en el salón de un analista uno las cuenta de una manera más desnuda, y cuando escribe novelas las disfraza y las convierte en ficción, pero esencialmente es eso, contar historias y a ver y entender a través de las historias quiénes somos y quiénes son los otros. Una de las grandes lecciones, por eso creo que este libro es que los seres humanos no podemos entregarnos por entero a la ilusión, a la fe, a la convicción y a la utopía, y al mismo tiempo que no podemos vivir sin la fe, sin la convicción y sin la utopía, es decir, que aquello que nos puede llevar al desastre es también algo indispensable a nuestra vida y que tenemos que manejarnos en ese equilibrio que hay entre creer a ciegas, tener fe, tener ideales y también en un sentido de la realidad que nos rodea. Creo que es fascinante ver el tránsito del personaje de la utopía al desencanto, algo que efectivamente es interesante, en la cita que ha hecho Santiago que es tan interesante, y al mismo tiempo ver el tránsito de las sociedades de los años 50 a los años 60 a los tiempos actuales. Y aquí creo que ya, en lo que ha dicho Santiago, están dos grandes temas, que son la religión y la política. En la religión y en la política han estado las dos grandes utopías, las dos grandes fes, las dos grandes convicciones, y ahí es que estos personajes han encontrado tanto su fanatismo, su militancia, su fe, que los han salvado de la realidad, su encuentro con la realidad y su manera de ponerse en relación, de entenderse, de hacer una negociación entre lo que sus ilusiones y sus utopías y su sentido de la realidad les dicen. Creo que una de las experiencias que se transmiten, ya que estamos hablando de esto, es que uno tiene la sensación de que aquí no hay nada de falso, esta es una historia verdadera, el escritor ha conocido a estos personajes, se siente parte de ellos, es esencialmente una historia necesaria y hay un cordón umbilical muy grande entre el autor y los personajes y uno siente esto, que no hay ninguna cáscara exterior a la historia, es una experiencia que tenemos no con muchos libros, no con muchos libros uno tiene la sensación de vivir de cerca lo que el personaje está contando, o sea que hay un coraje creo yo enorme en contar esta historia. Aquí está de alguna manera todo lo que ha vivido el protagonista, lo que quizá ha vivido en parte es el autor y también lo que hemos vivido algunos de nosotros que somos contemporáneos suyos y que reconoceremos muchos de estos episodios la ilusión que tuvimos en los años 50 y 60 y el modo como esa ilusión tuvo que entenderse con la realidad que nos rodeó poco a poco. Es una novela de aprendizaje como decía al comienzo creo que es lo que los alemanes llaman Bildungsroman es la manera como la vida va enseñándole a un protagonista que la realidad no está a la altura de todo lo que él esperaba y de cómo él va entendiéndose con esta realización y creo que hay un elemento de liberación del autor escribir es una manera de liberarse uno recuerdo mucho la frase de Martin Amis que dice que escribir es tratar temas que uno no sabía que le preocupaban o sea que uno no sabía cuáles eran los temas que a uno le preocupaban y aparecen en lo que uno escribe y también es una comunicación esencial es la manera de entenderse fundamental entre los seres humanos liberarse expresarse comunicarse comunicarse de una manera esencial porque en la literatura creo cuando uno escribe no hay cuentos chinos es la hora de la verdad es la hora de la verdad es la hora en la que tenemos que comunicarnos esencialmente fundamentalmente como quienes somos realmente esta es una novela de Eduardo Montaigne en la que todas las palabras resultan sinceras auténticas reveladoras y liberadoras no hay nada de falso en ellas es una historia común como la de todos nosotros excepto que está ensalzada por la literatura los dioses se caen y tratamos de reemplazarlos la religión y la política eran ideologías o sistemas de ideas unitarios y coherentes y sin embargo la realidad es dispersa incoherente fragmentaria y tenemos que entendernos con ella y a veces no nos sirven pues estos sistemas donde todo parece que está construido de una manera coherente y armónica cuando la realidad no lo es y sin embargo lo que nos queda después de esta confrontación son las buenas historias y las buenas novelas como esta para mostrarnos que no estamos solos muchas gracias han sido los comentarios del escritor don Alonso Cueto a continuación las palabras del señor Eduardo Montaña en la andazuri psicoanalista y autor de la novela Los dioses caídos el aplauso para él bueno lo primero de todo agradecer agradecerte Jorge por tu acogida aquí en esta casa municipal la casa de todos los milaflorinos agradecerte por tu amistad y por toda tu acogida junto con Cuti tu esposa y tus hijos tengo que confesar una cosa uno de los capítulos de este libro sin que ustedes lo supieran lo escribí hace algunos veranos en tu casa de playa un fin de semana que pasé con ustedes quiero agradecer mucho también a Santiago y a Alonso por sus comentarios y sus palabras que creo que son sumamente acertadas y que me reflejan como en un espejo cosas que he vivido a lo largo de estos años que me ha tomado escribir esta novela cuando comenzó esta idea Santiago lo ha dicho comenzó en ese café que nos tomamos juntos en Miraflores y en que hablamos después de muchos años en que no nos veíamos sobre la trayectoria de nuestras vidas en los últimos 30 40 años de nuestras militancias finalmente de nuestras ilusiones y desilusiones y ahí se me clavó la idea de una ficción porque no quería escribir un tratado filosófico ni un ensayo de una ficción que estuviese alimentada por mis propias fantasías mis fabulaciones mi imaginación mis recuerdos mi capacidad de fantasear ¿no es cierto? y me tomó mucho tiempo el ir plasmando este libro que ahora ustedes van a tener en sus manos para poder plasmar a través de personajes que entran en conflictos y de la estructura del recuerdo finalmente del personaje central Daniel en diálogo intercalado con su psicoanalista Cristian chileno y las historias de ambos entremezcladas como Alonso ha dicho en una consultoria psicoanalítico porque la novela no me ha alejado absolutamente para nada de mi trabajo diario con mis pacientes en un consultorio psicoanalítico se oyen muchas historias muchas muy diversas todas son interesantes todas son apasionantes aun los más mínimos detalles aun cuando el paciente crea que está hablando de trivialidades la escucha psicoanalítica le da un valor un sentido y un alcance que luego se trata de transmitir en el diálogo psicoanalítico en la interpretación y eso a su vez lo que yo como psicoanalista escucho alimenta mis propios recuerdos mis propias fantasías mi propia imaginación y es lo que permite devolver no una respuesta fría lejana teórica sino afectiva y vivencial en el diálogo psicoanalítico esto creo que es lo que ha nutrido finalmente la construcción de unos personajes que viven el drama de una búsqueda de identidad pero no solamente en el en su mundo interno en su mundo íntimo en su mundo privado sino que esto salta a la sociedad y salta a la historia porque la mirada del mundo privado e íntimo de las personas y de uno mismo no está desligado del momento que vivimos de la etapa histórica que atravesamos y este es el retrato de una época como han dicho los comentaristas de los años 60 y 70 que retrata diversas diversos escenarios en el Perú prescenderista cuando comenzó a surgir cuando comenzaron a surgir las izquierdas y el fervor por el cambio del país en el Chile de Allende con toda la ilusión de un socialismo en libertad y el drama del golpe de Estado en París de la revolución de Mayo donde la juventud tomó el control por varios días de toda la ciudad y el lema fue seamos realistas pidamos lo imposible en Cuba de Fidel cuando el triunfo de la revolución en el año 59 trajo una oleada de esperanza que como luego se pudo se frustró pero todo eso está retratado en mis personajes y todo eso produjo en mí al escribir un enorme placer también en muchos momentos un enorme dolor una enorme crisis yo he gozado y he sufrido escribiendo esta novela y esta novela hoy día que se las entrego a ustedes ya no es mía ya no es mi novela es la novela de ustedes es la novela del público les pertenece a ustedes es el juicio de ustedes el que dará o no dará valor a lo que he escrito quiero agradecer también de una manera especial a algunos amigos que me ayudaron a en las primeras etapas a leer los manuscritos iniciales y a darme muchos aportes y muchas ideas y muchas sugerencias porque uno no escribe una novela de corrido es decir si la escribe de corrido pero luego hay que transformarla corregirla añadirle quitarle transformarla prácticamente me tomó casi tanto tiempo escribir digamos el primer la primera versión como luego corregirla y entre esas personas están mis dos presentadores Santiago que leyó los primeros manuscritos y me dio también muchas sugerencias y muchas ideas de la época que la novela retrata en el Perú y Alonso que me acompañó en muchas horas de conversación de diálogo de confrontación con toda su experiencia su sapiencia y su talento literario para poder mejorar mi trabajo y también a otros amigos a quienes les di la primera versión y se tomaron el trabajo y el tiempo que no es poco de leer y sobre todo luego de comentar y de darme sus propios aportes y sus propias versiones y quiero mencionar a estos amigos y agradecerles están aquí presentes de una manera especial a Mario Pasco a Francisco Otero Pancho Otero mi gran amigo y compañero de tantos años quiero agradecer a Bobby Temple mi tío político y amigo el doctor Temple que también leyó el trabajo y me lo comentó y me ayudó a completarlo quiero agradecer especialmente a Pancho Graña que también hizo lo mismo a Marcial Velázquez y a otros colegas que me ayudaron con aspectos precisos que quería yo entender para poder plasmar mejor mi novela entre ellos especialmente a Saúl Peña en toda la época de la crisis de San Marcos cuando la facultad de medicina se quebró y se partió y surgió Cayetano Heredia y otro grupo se quedó en San Marcos todo eso está reflejado en mi novela y Saúl me ilustró mucho en muchos aspectos sobre eso a todos ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias por venir sé lo complicado que es separar un tiempo y venir en estas fechas de finales de diciembre y estar conmigo esta noche les agradezco mucho su presencia agradezco especialmente a Pina mi mujer que me ha ayudado tanto y en tantas cosas y cada día y ahora los invito a tomarnos una copa y a brindar por todo esto quiero por último no olvidar para nada todo el trabajo de Borrador Editores de la editorial de Lucho Zúñiga de Leo de la paciente lectura que también ha hecho Lucho del primer manuscrito de todas las horas que nos hemos pasado conversando sobre él y de todos los aportes que ha dado y de todo el trabajo que se ha empeñado para que esto salga hoy día gracias de esta manera señoras y señores culmina la ceremonia de presentación de la primera novela Los Dioses Caídos cuyo autor es el señor Eduardo Montaigne Landazuri como él mismo lo dijo los invitamos al brindis de honor gracias y muy buenas noches gracias 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 gracias